Después de instalar el IsoSolar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer el switch a la energía segura con IsoSolar. Bueno, y aquí en Puerto Rico Gana nos gusta apoyar a los jóvenes empresarios, así como esta chica de tan solo 15 años, Amanda Loren Hernández. Ella desde los 13 años le apasiona la repostería. Cuéntame, ¿qué postres tú haces? Hacemos bizcochos, polvorones, galletas, brownies, entre otras delicias. ¿Y dónde te podemos conseguir? En Facebook, Instagram. ¿Tienes un número de teléfono donde podemos ordenar? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Lawrence Bloom. Y nuestro número de teléfono es 939-414-3967. Pues ya sabes, apoyarlo de aquí. Yo lo voy a probar. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más de Puerto Rico Gana.